El Instituto Mixo de Ayuda Social invertirá 1.800 millones de colones en 24 iniciativas comunales a lo largo de este 2021. Se estima que la construcción de las obras y el impulso a proyectos productivos impactará al menos a 37 mil personas. Esta cartera de alto impacto responde a los planes de recuperación económica y desarrollo territorial impulsados por el Gobierno de la República. La mayor inversión se da en la región brunca de 662 millones de colones en beneficio de al menos 4.411 personas. Esto significa un 37% de los recursos económicos asignados. Diez de los proyectos se localizan en esta zona, la cual históricamente ha mantenido rezagos importantes en sus principales indicadores socioeconómicos. Algunas de esas iniciativas se concretan en respaldar a 3.585 productores de la zona sur con una inversión de 494 millones de colones como las siguientes. Construcción y equipamiento de una planta agroindustrial para los cultivos de maíz y frijol en el Águila de Pejiballe de Pérez Celedón. Planta procesadora de hongos para la Asociación de Damas Empresariales de la Libertad de San Vito. Construcción y equipamiento de un centro de acopio para la recolección y producción de miel de mariola para las mujeres de la Asociación del Correor Biológico Alexander Scotch en el Área de Conservación La Amistad Pacífico. Mejoras del centro de acopio y compra de equipo para producción de granos básicos para los productores de guacaral en el Cantón de Buenos Aires. Equipamiento de la Sala de Capacitaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos del Sur, UTAGASUR, con equipo de cómputo y proyección de la campiña de corredores. También en la región brunca se encuentra la construcción de dos casas de salud, ubicadas en Santa Lucía de Changuina, en Buenos Aires de Punta Arenas y en la Reserva Indígena de Altos de San Antonio del Cantón de Corredores, con una inversión superior a los 168 millones de colones que beneficiará a cerca de 826 personas. Por eso, para este año 2021, el Consejo Directivo de la institución ha destinado 1.800 millones a proyectos socioproductivos y comunales. Entiéndase, iniciativas que han sido presentadas ante nuestra institución por parte de distintos grupos locales y que van dirigidos a generar empleo, a reactivar economías locales, pero también a generar condiciones para que se reivindiquen los derechos a la educación, a la salud, al trabajo en nuestras comunidades. Hablamos de plantas de procesamiento de hongos, proyectos de extracción de miel de mariola, plantas en las cuales se va a generar valor a la producción de granos básicos, centros de capacitación, centros de visita periódica, más conocidos como sedes de Bais, Cruz Rojas, sedes de Cruz Roja, acueductos y proyectos en territorios indígenas. Los proyectos se encuentran aprobados en el Plan Operativo Institucional 2021, sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos para su exitosa ejecución por parte de las organizaciones.